El primer día después del miércoles de ceniza, que empieza la cuaresma, yo y la asociación de miércoles de ceniza organizamos todos los años este invento de hacer un pequeño almuerzo, un picoteo, y luego ya todo el mundo puede empezar a tocar el tambor. La gente venía individualmente ya de siempre, pero ya empezamos a hacerlo un poco más oficial. La asociación, trae un poco de picoteo, como te he dicho, para que la gente salga y para más. Y sí, que la verdad, cada año va aumentando el número de gente. Pero hoy hay mucha gente. Sí, hoy hay gente, hay gente. Y eso que el tiempo está muy calmado, pero empezamos otra vez el aire y está muy bien. Pues es como una tradición que ya llevamos bastantes años con el tambor y con la ruta. Entonces, pues bueno, venimos aquí a tocar por la mañana y luego se almuerza. Es una tradición, ¿no?, venir a este monumento del tambor, todos los alcañizanos que se quieran unir, ¿no?, a tocar. También se da almuerzo, ¿no?, longaniza, chorizo. Y luego, bueno, como podéis ver, también se ha hecho un pequeño arreglo, ¿no?, del monumento del tambor. Se han tapado las ritas, se ha pintado, yo creo que este año también, ¿no?, tenemos las jornadas nacionales, tenemos ese orgullo. Y yo creo que la ciudad puede presentar sus mejores ganas, ¿no?, para acoger a toda la gente de toda España que venga a tocar el tambor. Así que, a empezar ya a disfrutar de los tambores del cañiz. Hemos estado Madrid y Barcelona presentando las jornadas, presentando nuestras tradiciones, ¿no?, de las que nos sentimos tan orgullosos como las carreras o esta Semana Santa que tenemos que es espectacular. Y, bueno, esperando, además, que en estas fechas vengan muchísimos turistas, ¿no?, son días en los que el cañiz, pues, goza de tener muchísimo turismo de toda España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!